¿Cómo corriges el nombre? ¿Restablecer? ¿No le puedo mover? Ah, ahí está. Vale. I-Junior. Se va a llamar I-Junior. La niña I-Junior. Ay, me da, se parece a la mitopia. Ah, man, no pasa. Gráficamente se ve muy bien. Me gusta el estilo gráfico. ¡Órale! ¡Bramón! ¡Petro! ¡Roseta! ¡Roseta! ¡Ahí está! Esa es la del... Bueno, pues todos son, ¿no? Los del juego, del gacha que jugamos. Lyria. Se ve muy bien, me gusta. O sea, es un estilo muy simple, pero muy bonito de ver. El estilo gráfico está bonito. Honestamente me gustó. Ramblu Fantasy Reeling. Bonito el estilo gráfico. Chido, chido. A ver. Mueve a tu personaje y controla la cámara con el ratón. Yo creo que voy a jugar con el teclado. Voy a jugar con el teclado. ¿Sale? Este juego sí lo voy a jugar con el teclado. Todo lo demás lo había jugado con control. El del Jujutsu, al ser de pelea, prefiero con control. Este sí lo voy a jugar con... Con teclado y ratón. Ajusta la cámara. Qué chido. Hey, Katarina. ¿Qué? Hey, Katarina. ¿Qué opinas, comandante? Pues hay que averiguarlo, ¿no? Lo voy a poner en automático para que ustedes lean con calma. No lo voy a leer para que ustedes lo lean. ¡Nana! ¡La no teper! ¡Que se reporte no teper! Este es otro Genshin, Glooban. ¡Genshin! ¡Bravo! ¡Genshin, Glooban! ¡Genshin! Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿verdad? ¡Hum! ¡Lulia también dijo esto con la misma cosa! ¡La no teper! ¡Lulia! ¡Nana que me gustó! ¡Hum! 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 ¿La movilidad se ve bien? ¿Haces rol con algo? Ok, correr es ágil. Brincas, no escalas. Va, ok, ok. Se ve bien. La movilidad para... Si es así para combates, está bien. No sé si así van a ser los combates, la verdad. No he visto nada, solo he visto buenas revisiones. No hay críticas malas, más que la historia está muy pausada. O sea, este desmadre de platicar es demasiado, dice. Y el Yordo, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esa es Saiz Jr. y Lano Teper. Lano Teper es su madrina. Y Luben. ¿Crees que hay monstruos por aquí? No te relajes ahora, I-Junior. Ok, las físicas de caminar están muy bien porque, mira, caminas y en lo que se detiene da otro paso más. Ok. ¡Potorino! Eh, oh, oh, oh. ¿Primer gameplay? Oh. Ataque, auge de poder, saltar y R. ¿Qué? No sé. Esquivar. Ok. Listo. Ok. Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Pues, está estático este mono, así que no me preocupo. Ok. 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 ¡Quítate, quítate! ¡Ah! ¡Protegerse! ¡Protegerse! ¡Uy, güey! ¡Ah, ok! ¡Uy, güey! ¡Ah, güey! ¡Esto es mamadísimo, güey! ¡Borrado, viejo! ¡Borrado, viejón! ¡Ah, el combate está... está bien! O sea, tampoco digo es como... no es como el, no sé, el... El del Final Fantasy VII Rebirth, no se ve así, pero está bastante bien. ¿Qué? Dragón primigenio, hijo del malo. Yo te invoco. ¡Bajamotó! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, son los summons! Sí me acuerdo de este güey, del gacha, sí me acuerdo, del... ¡Bajamotó! ¡No, hombre, morra! ¡Mamén! ¿Y por qué estaba allá atrás esta mona? Esta mona es la que debe de estar en la primera línea de combate, güey. ¡Lano Teped! ¿Por qué? ¡Bajamotó! 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 Pero está bastante aceptable Y hasta el momento me está gustando La verdad, la historia también Ay, güey Ok, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¡Baja muto! ¡Ay, güey! Esquivando como los grandes ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? El de esquive me gustaría ponerlo en otro, güey Porque no me acomoda el E aquí ¡Ah, sí me pegó! ¡Z, Z! ¡Ah, Z! ¡Yo no soy mágico! ¡Péguenle, perros! ¡Ay, güey! ¡Yo no soy mágico, perros! Pero está chido que tengas ahí tu equipo, ¿no? Y que sean mágicos ellos y... Y no sé qué tanto Está chido ¡Ve, mira! Ese es... Ese es mágico No, este... Tómate esto ¡Tómate esto! ¡Ay, güey! Sí, me gané al perro, ¿eh? ¡Ah, lo puedes cargar! ¡Mira! ¡No mamadísimo! ¡Ese golpe, güey! ¡Los puedes cargar! ¡No, chido! ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ah, sí me pegó, güey! A ver, X ¡Bufféame! Eso ¡Bajamoto! Hay que cargar, mira El superataque este Vamos a cargarlo Mira, mira, mira Este... ¡Ay, güey! Estoy cargando mi superpoder mamadísimo Pon la mano, perro Pon la mano Eso Pon la mano ¡Pum! Borrado, güey ¡Ah, no mames! Vuelvo a cargar este Voy a volver a cargar este Auge de poder ¡Chingalo, chinga! ¡Órale, perro! Pon la mano Joder, mal Está mamadísimo Eso que se pase De lado a lado Y puedas ¡Ay, güey! Este juego se ve Épico ¿Ahora qué? Ahí está, ahí está ¡Ah, no! Se lo solté mal, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Péguenle! ¡Eso! ¡Ah, ese es healer, güey! ¡Este es healer! Hay que estar cerca de ella ¡Órale! ¡Cúranos! ¡Cúranos, perro! ¡Cúranos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ya me curó! ¡No mames! ¡Esta mamey, eh! ¡Sí, está mamey el juego! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Me pegó! ¡Cúrame, pues, perro! ¡Bajamoto! ¡Bajamoto! ¡Contrólate! ¿Quién te puede, perro? De verdad, ahorita te va a soltar el Omnitrix ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Cúranme, cúranme, cúranme! ¡Mira, mira! ¡Nos está curando, güey! ¡Con regeneración! ¡Oh, oh! ¡Borrados, güey! ¡Efe! ¡No! ¡El barquito! ¡Él te puede, pinche, bajamoto! ¿Qué pego, qué pego? ¿Cataclismo final? ¿Y qué chido es algo o qué? ¡Cataclismo final! ¡Ajá! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Agárrense quien pueda, güey! ¡No, man! ¡Borrado, güey! ¡Ahora sí! ¡Chígalo, chígalo! ¡Chígalo, bajamoto! ¡Ajá! ¡Quih! ¡G-gees! ¡G-gees! ¡Tinshí, bajamoto! ¡No me invitan! ¡No está tan fácil, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, ya! ¡Sí me está gustando este también! Se ve bien el sistema de combate Y eso de que traigas tu Tu equipo Y anden ahí ayudándote Está bien, está bien el juego Está bonito y está bien Ya recuperamos a Bahamoto Mucha trama la Rosetta Dice Luen Efe Nomás Momazo Lidia, Ice Jr Ay wey, como sigue en pie Esa nave Personaje principal, escondido de la mota Ok, ok Ok, ajá Es el resumen de lo que acabamos de ver Capítulo 1 La frontera del oeste Está bonita la historia Yo no sé por qué la gente se queja de la historia Si la historia de los Jujutsu Me está gustando Este también Tiene bonita historia Buen apartado De arte también No sé por qué la gente se queja de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¡No te preocupes! ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa? No Busca a Liria Pues no, no se supone que como que se fusionaron Lo que me gusta es que avanza bastante rápido Oh, ok A ver, ¿escalas como en Genshin? No, eso no Pero si puedes brincar Mira, y hay cofres como en Genshin, Luven ¡Es Genshin, Luven! ¡Genshin! Ah, mira, aquí son rupias Ya, por eso ya Si son rupias me recuerda a Zelda Win, listo Win, win Si, que según esto El Xbox ya Que, que Bueno, el otro rumor Lo mejor también, Luven Es que según ya dejaría a Xbox de hacer consolas De invertir tanto en consolas Y en producir más juegos para las demás plataformas O sea, sería como Sega O sea, sería como Sega Sega hacía consolas Y empezó a producir juegos Licencias de Sonic, de etc. Y ya Sega no tiene ninguna consola Y ahora es una distribuidora O sea, licencia sus juegos Entonces, sería lo mismo Xbox Que hizo, según yo Sega Ok ¿Con cuál era para esquivar? Ah, ok, sí Uy, esquivar, ok Está chido ese ataque Uy, uy Está chido ese ataque Uy, uy Sistema de combate me gusta Sí Y Sí 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 Acción RPG, ok. ¿Un jefe? Ah, no, son iguales. ¡Mamá, güey! ¡No mames! Ah, las habilidades están chidas. O sea, ¿entonces no se murió o sí? Sí, guau. Pensé que se había muerto esta. Lidia. ¡Kawaii! Pero Ice Jr. siento que está hasta más kawaii que la Lidia. Lidia es kawaii, pero no. La Ice Jr. tiene los ojos más bonitos, ¿no? Se ve más kawaii. Ella tiene habilidades de apoyo. Ella tiene... O sea, ok. Tenemos a Lyria en el equipo. Y ella tiene habilidades de apoyo. ¿Sale? ¿Qué habilidades son esas? No sé. T, habilidades. Raging Leaf. Artes. Dos. No tengo. Solo tengo la uno. ¿Qué es esa? Ok. Ok. Sal. Vale. Vámonos. Ok. Tienen cooldown. Ok, va, va, va. Y la note, pero no hablo así. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Pero si te atreves Ah, no, no le hizo daño Esquiva, esquiva Ah, y hay un águila Borrado, viejo No, ese tengo que darle con las habilidades estas Ah, perro Eso, ya subimos de nivel Ok, apenas estoy aprendiendo Cómo pelear aquí Estad aquí No, 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 no No, 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 no Está bonito el juego Me gusta la música Me gusta la ambientación Me gusta el ambiente O sea, más que nada el lore es estilo medieval Eso, eso me gusta Que no sea así algo que no me agrade Pues, o sea, el lore es medieval Y me gusta, me gusta Animesco medieval Kawaii O sea, Rakam también se cayó No, no ¡Cantado! ¡Papá, Papá! No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué clase de Monster Hunter es este? Tienes tres esquives seguidos y al tercero ya. ¿Vale? ¡Vale! Ok. Ok, ya tenemos el equipo completo. ¡Ah! ¡No! ¡No le digo nada! ¡Todo se apagamos a estos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me gusta más! ¡Vamos a tener cuatro personas, vamos a ir con el enemigo! ¡Vamos todos los miembros! ¡Mamadísimo, eh! Y ahí aprendí el combo con esta mona. ¡G-G's! ¡Ataque de conexión! Pulse R, la oportunidad de conexión va a ser ataque de conexión con los aliados. Ok, perfecto. ¡Pum! ¡Pum! R. Ok, listo. Luego le lanzamos la habilidad ahorita. Nivel de conexión, los ataques de conexión que ejecutas y los aliados subirán el nivel de conexión. Cuando este llegue al máximo, si todos en el grupo reciban en nada, les subirás bonificaciones temporales. Ok, ya está Overdrive. O sea, ya está a punto de morir el güey. Se volverá más peligroso. Ok. Recibirá más daño estando en Overdrive. Una vez que se vacía, entra en el modo Break en esta oportunidad para darle a lo lindo. Sale. Entonces hay que evitarlo ahorita, ¿no? Ve, se los ganció. Vale, estoy cargando mi poder yo. ¡Listo! No lo hice, momazo, güey. No lo hice, no lo hice yo. Ok. Su ulti. Nice. Todos le están haciendo la ulti. Ay, güey. Estuvo muy mamey eso, güey. Ah, sí está bueno. El sistema de combate está bueno. Sí está bueno. EASY. EASY. está muy chido el sistema de combate ya ya me convenció a donde perro game over y es que te dejan pues y si tienes que combatir nada más con el prota pues y no y no y no y no y no y no no y no ¡Suscríbete! 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 O sea, tenemos que ir a la ciudad más cercana. Ok. Este... ¿No me puedes curar, chava? ¡Suscríbete! Modo de Arcanos. Arcanos a mi señal. ...automáticos. ¿A lo loco? ¿A loco? ¿Ese te dice hacia dónde? Luego Luego había algo De checar algo del personaje, ¿no? No sabe Menú de pausa Sprint, modo arcángulo Bueno, supongo que todavía no puedo checar mi... Como mi inventario y cosas así Me está gustando, ¿eh? Está interesante esta propuesta Que así sea Blue Protocol, ojalá O mejor, o un mejor todavía La ambientación está muy bonita El arte está muy bonito ¡Palworld! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Lumen! ¡Pilworld! ¡Mira Antonio! ¡Palworld! Parece Palworld, de hecho Los gráficos son estilo Palworld ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que explorar la ciudad, pero yo quiero ver el sistema. Equipamiento, a ver. Recuerda equipar armas. Tengo... Ice Jr. tiene una espada. Una partensa se llama. Ok. ¿Cambiar diseño de arma? ¡Uy! Ah. Ok. Catalina tiene... Una rucalza. Mira, este es como hacha con mosquete. ¡Súper! Lo... Cetro aprendiz. ¿Este es Healer? Cetro de aprendiz. Supongo que este es Healer, ¿no? Este es como a distancia, supongo. Rosetta es de Dagas. Luven. Willy Ice. Egoísmo se llama la... Habilidades. Ok. Sanación. Con ella. Ah, o sea, ya tiene sanación. ¡No! Y... Elige un personaje. A ver, por ejemplo, en equipamiento. ¿Cómo puedo poner, por ejemplo, que yo controle a otro? ¿Se podrá o no se podrá? Así como de... Quiero este personaje principal, ¿no? Honestamente, si... Si puedes coger un personaje principal, yo creo que sería este mono por... Por el arma. Digo, los mili no se me dan mal, pero me gustan más a distancia. En fin. Objetos. Fragmento de Teresa. El armamento. No sé qué sea esto, güey. Mejor ni le muevo. Diario de Liria. Kawaii. Mira, se ve bien kawaii. Ok. Ok. Música. Ok. Ok. Como el archivo, ¿no? Biblioteca. Sistemas. Guardar. O sea, tengo que llegar aquí para guardar. Ok. Opciones del juego. Gráficos. Pues todo lo tengo en ultra. Todo lo tengo bien mamado, para que se vea bonito. Ajustes de red. Asignaciones de teclas. Juego. Idioma. Listo. Asistencia desactivada. Estamos en acción. Pues creo que ya. Es espiditis. Es espiditis. Es espiditis. Piditis y el Antonio Y Antonio ¿Cómo Antonio? Su cara del perico Su cara del perico Su cara del perico Su cara del perico ¿Qué dice? Canjear tesoros Ok No sé qué hice pero chido Su cara del perico Su cara del perico Su cara del perico Su cara del perico ¿Qué? Fu cara del perico Ah Está confuso el menú Tienes que bajar el cursor O sea, yo pensé que la flecha era el cursor No, tienes que bajar el cursor Ok Qué asco de tragos El periquito Kawaii Pero, ¿esto qué o qué? Supongo de los momazos que nos chingamos, ¿no? Supongo Y nos dan monedas o algo así Reclamar complementos, ¿saben? ¿Qué es esto? Ah, mira Gandagosa Este sí lo recuerdo Charlota, ¿sí? Estos son los del juego del gacha Yo los recuerdo de ahí Charlota Gandagosa, sí lo recuerdo Feli Sí, sí, sí Estos los tengo yo En el gacha de Granblue Fantasy Los tengo Feli, que no es Felipú, ¿verdad? Pero es esta mona Sí la tengo Narmaya la tengo El arte estaba bien puerco allá De esta mona Lancelot lo tengo Bane lo tengo Percival lo tengo Siegfried lo tengo Todos estos los tengo Cagliostro la tengo Yodarja, este no lo recuerdo Creo que no No la recuerdo Baseraga lo tengo Y ya Ok ¿Y qué puedo hacer? O sea, elige un personaje para añadir a la tripulación En serio Yo recuerdo que de los OPs Era esta Esta era de luz Ajá Esta estaba mamadísima Siegfried me parece también Siegfried, a ver A ver, Siegfried es de espada Ok Percival Espada larga Ok O sea, tenemos un nuevo personaje Ok De lanza Ok No me voy a fijar tanto Ah, doble espada Güey Sí, me gusta este Este me gusta El doble espada Listo, ya tenemos Lancelot es un primer personaje Narmaya Artes marciales Y espada Y magia Ah, sí que tiene el látigo este Es a distancia Ándale Estamos en esa distancia Gandagosa es Millie Potente Pero Millie Y lento Charlota No me acuerdo Ah, espadita Ok Está chida Sumandoble Con gran aplomo Sí, sí, sí A ver Sigamos viendo Fíjate Este es el que más me convence Porque tiene doble espada Cagliostro Ay, güey Está chido Ah, si pone CC Está chido Eso también Si hace CC Está muy chido Los otros no ponen CC Esta sí Pero solo con un ataque El ataque ese que levanta Está chido Ve Ese también Uy, no Si tiene CC Está bien Ve Los demás según yo No levantan Ah, no Sí Sí, sí Levantan Ah, bueno Entonces no Este es Ajá Un daguero Es más como un asesino Este Sira Órale Está bien Está bien Se ve bien Sí Este también es lento Según yo Ya me gustó más Sira Me gustó Sira Ok Ok Todos son nivel 10 Tienen los Parece ser Como los stats parecidos Pero arriba está Las armas Tienen los stats parecidos Pero cada uno Tiene diferentes stats HP Verde Ataque Creo que es crítico El que sigue Y no sé lo otro A veces Sí es crítico Todos tienen 5% de crítico El que tiene más ataques Esta mona Narmaya 67 65 56 58 Es que hace muchos ataques Esta mona Esta me gustó más Aunque es melee Me gusta Este es 67 Estos son los más altos Siegfried Son los más altos Pero más lentos Qué onda Rocks Cómo estás Sí son lentos Son lentos Y este cuánto Tiene 55 Honestamente Este me gustó más Honestamente Este me gusta más Siento que es más Para mí Este personaje Es de agua Ah Y todos tienen un atributo Luz Juego Este es de agua Honestamente Los personajes de luz Son los más puercos En el juego En el gacha Los de oscuridad Y de luz Son los más puercos O sea Estos Y la peli Esta Yo no soy de pelear Así a distancia Viejo Pues yo siento Que este me late más Pero es de agua Me late Me late como pelea Pero es de agua Échamelo ya Tú cuál dices Rocks Antonio Y este es de fuego ¿Cuál dices tú? A ver Que diga Que diga Antonio Y el Y el Rocks ¿Cuál votan? Yo estoy entre este Entre Lancelot Feli Lancelot Feli O sea Monos lentos No me gustan De hecho Este me gusta También Kuku Ichimonji Ah No manches Si conozco El arma Por Golden Sun Si Reconozco La Kuku Ichimonji Ay wey Este también Está roto O Yodara 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 Ve No ma Este güey Está bien Mamey No hombre Creo que ya Me gustó más este No sé No pues Ve Está bien OP Este mono Yo digo que este Yo creo que yo Me quedo este Ve No ma Híjole Voy a llevar este Güey Ah No ma No tengo Y luego ¿Qué me ponen estos? Vamos a venir por ese mono Oh Chinga ¿Por qué me dicen que escojan Si no puedo escoger? O sea No Bueno vamos a venir por el de aire Sale Recuerda equipar las insignias ¿Y qué? ¿Y cómo equipo las insignias? En fin Muchas cosas que aprender Aquí no Bueno vamos a hacer las misiones Xbox Así Hoy Hoy ¿Por qué me ¡Nianda Happy! ¡Lakam! pero... no es como un accidente no es Luria no es Luria no es así yo creo que es así yo creo que es así si 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 ya por la Grand Cypher me gustan los personajes viejo ajá como ajá ya 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 vi las insignias ya vi las insignias ya ya sé cuáles son las insignias pero eso es como lo equipas no no tenemos otro en equipamiento insignias poder de ataque que hace esto no se puede ver cuatro detalles no salud probabilidad de crítico ah ya ya lo vi está abajo oh probabilidad de crítico sube de 5 a 13 por ciento salud 3 a ver la salud de 3.42 no de 4.45 a 8.45 wey el de salud está increíble el de salud wey si o sea entre más aguantes mejor no aguantarías el doble con ese con ese aguantarías el doble si 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 esto te sube el podería que te sube no entiendo esto que te sube hay uniones de aire ok aguante bueno y 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 regeneración se puede recuperar hp estima que no puedas ver las la descripción y colesía hay muchas cosas que podrías usar ahora por ejemplo el poder tenemos cuando tenemos normal 29 subimos a 39 poder de ataque y de salud 845 y yo se aguantaría el doble yo creo que ahorita por lo mientras así aguantar el doble no hay que aguantar el doble hay güey espada falsa del apocalipsis nivel 50 cabrón hay güey hace un buen de daño revivir automáticamente se va a pasar la historia solo así nada desde hacía no va a tener chiste nada me voy a poner mis armas chafas sin ansiedad o sea me pongo el arma porque tengo esta nota pues es de esto es de 10 cipro esto es para cuando acabas el juego igual las insignias igual estas insignias yo creo que son de dlc sabes que yo creo que también no me las voy a poner mejor regeneración o equidad es que ya no sé si debo ponerme o no esto pues si lo tenemos es para usarlo que se reporte rox y el antonio a le voy a poner hp y defensa ahora con los demás les puedo poner también güey güey rapulsa mira si les puedes poner le voy a poner ataque que se pongan bien mameyes estos güeyes vale que se pongan bien mameyes silex este güeyes de ataque los que ataquen está esta cura entonces está que no sé que no haga otra cosa 7 redes ya ya vi dónde está la descripción 7 redes ya ya vi dónde está la descripción este güey que si haga también poder de ataque egoísmo aumenta el poder de ataque aumenta la salud si poder todo el poder poder de ataque dale ok la verdad está muy bien optimizado eh el juego se ve muy bien muy bien rox si jugamos hace rato ganamos una espada me gustaron es la espada literal es la espada te acuerdas las armas de las tortuganillas son la espada me gustaron me gustaron nada más con un golpe extra que estando en el aire puedes azotar en el piso eso es extra eso no lo tenían las espadas pero sí me gustaron mucho me gustaron me gustaron me gustaron me gustaron te gustaron me gustaron te gustaron me gustaron mi gustaron me gustaron es no una est la Gracias Muy bien, ya lo voy a dejar aquí Porque son doce y media Y ya nos metimos demasiado en el juego Dale bros, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Que estén muy bien Gracias por venirme a ver Un ratito Les mando un abrazo a todos Que estén muy bien, les mando toda mi buena vibra Nos vemos el día de mañana Y que descansen Saludos ¡Me gusta la bobina! ¡Nada! ¡Muy bien! Mono MiU se ha un publicáneo ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡itar un buen servicio! ¡Muy bien! ¡Vamos al ver! ¡Vamos al ver!